Yo soy Juan Ayuso, estoy estudiando segundo de bachillerato y bueno, yo creo que la educación debe de ser libre porque es el fundamento de la sociedad futura y es por ello que os invito a todos a venir al concierto en el Palacio de Vista Lebre. A mí me gusta hacer canciones, yo intento pues dar un mensaje diferente a mi entorno, a los jóvenes y pues hago canciones sobre todo de rap. Me surgen mil preguntas cuando pienso en libertad, es una llamarada que no consigo apagar. Pregunto a los más sabios pero nadie me responde, la busco con misterio y misteriosa ya se esconde. Esclavo de mis penas, amarrado a la argolla, me cierro en mi silencio, soy esclavo de mi historia. Consumiendo los días sin cosas que no me llenan, cada rima que escribo me desata una cadena. Yo te invito a Albeni Verás, que va a ser una macro fiesta que va a envolver a muchos jóvenes y que nos va a animar a todos a cambiar hacia una educación libre en la que todos podamos ser participantes. Albeni Verás, me surgen mil preguntas cuando pienso en libertad, es una llamarada que no consigo apagar. Pregunto a los más sabios pero nadie me responde, la busco con misterio y misteriosa ya se esconde. Esclavo de mis penas, amarrado a la argolla, me cierro en mi silencio, soy esclavo de mi historia. Consumiendo los días sin cosas que no me llenan, cada rima que escribo me desata una cadena.